Rellenando de la cabeza de piedritas, el tema nos dice y suena Se llama Te Amo México Para la muñeca fea, la gente que está en sintonía con nosotros a través de sonidores.tv Para toda la gente que a través de Facebook Live nos sintoniza Gracias, buenos días Esta para mi carnalito Pancho Cumbia Buenos días Panchito Cumbia ¿Qué va? Es cafecito compadrito Dani Es cafecito, ok Dice hola, buenos días, un saludo a esta pobrita la bella Parte del travieso Que la quiere mucho A mi me encantan también las pobladas de acá Ay mamacita Dale Lupita la coqueta, buenos días Mira con nosotros Oh si cayó la maestra Dale Lupita, buenos días Lupita la coqueta Dejó de dormir Para escuchar Este es mi hijo Donde mi niño creció, mi abuelo envejeció, mi México Si volviera a nacer yo quisiera que fuera mi México Mi México, mi México Te amo México Donde la luz del sol cada mañana pa' esperanza Guardo dentro de mi corazón un poco de confianza De que todo sea como antes aquí en mi México Mi México lindo y querido Te amo México Te amo México A la distancia palpita más fuerte todos los recuerdos Y la nostalgia te invade queriendo volver a tu pueblo Al color de sus paisajes Al color de sus paisajes Y a la alegría de tu gente Un recuerdo bonito que siempre se lleva en la mente Ay, este es mi México Donde nací, me crié, me levanté Este es mi México Donde mi niño creció, mi abuelo envejeció, mi México Si volviera a nacer yo quisiera que fuera mi México Mi México, mi México Donde la luz del sol cada mañana pa' esperanza Guardo dentro de mi corazón un poco de confianza De que todo sea como antes aquí en mi México Mi México lindo y querido Te amo México Tan solo quiero que todo sea como antes en mi México Alegría, tequila y limones Mi linda, linda, linda mexicana Tan solo quiero que todo sea como antes en mi México Buenos días, esto es para mi caranita Hugo Sánchez Y esto es una chela para mi caranita Pelón Cabrón Y luego que ahorita les ponemos la chela para Pelón Cabrón Y a mí les damos la bienvenida Que soy Antonio Frías Buenos días, superclar Aquí va Se llama Te amo México Cortesía de mi amigo El Chabuelo Dice mi compadrito Víctor Estrella Esa es música Lo de Tianguis Y todo, güey El Chapulín de la 25 Oye, no seas cacho Me puedes complacer con una rola del señor Claudio Morán Algo clásico de Claudio Morán Claro, tú dime cuál quieres de Claudio Morán Y la ponemos, maestra Maestra con el nombre de su pueblo muy extraño para mí porque no conozco Maestra, dígame cuál quieres de Paco Morán Yo te canto con amor México lindo y querido Y la ponemos, maestra Saludos para mi amigo Chapulín de la 25 Voy a complacer con un temito para mi amigo Rumba Caliente, Juanito Algo que nos pidió, algo de lo clásico, de lo clásico, de lo más clásico, de los clásicos Un tema de el François Lange